...tenía un poco de pelo original de ahí. ¿Por qué será que el cuerpo cuando está muerto sigue...? ¿Por qué? Pelo y uñas. Pues es lo más difícil de descomponerse el cuerpo. Luego el pelo no se descompone nunca a veces. Yo la vez leí que cuando uno se muere, lo primero que sale debajo de la lengua sale un gusanito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. De forma invisible, pero en otra dimensión, son cumbres, desilicio y cables. Metaparso, talón, arco interno, falange, tobillo, tibia y peroné, rodilla, rótula, menisco, ligamento medial, fémur, articulación oxofemoral, calidad de la cadera. Crean lazos sinápticos e intangibles. Zona parital, occipital, temporal del cráneo, siete ceticales, esternopleido, mastoidio, costillas flotantes, hígado, vaso, intestino grueso, intestino delgado, clarígula. Cordillera, nevada, lago, río. Desterritorialización, sequía, lluvia, flora y fauna, cordillera, mapa, licor de jerez, cordillera, flor, alce, alma. De forma invisible, por ejemplo, la dimensión, son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que uno de las tripas del corazón. De forma invisible, pero en otra dimensión, son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas del corazón. De forma invisible, pero en otra dimensión, son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible, pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible. Y entonces como son dos capas ya de interpretación, pero en otro lugar es una especie de sensor también, sensor interpretador. Sí, ya interesante, no sé en términos visuales qué pasa, sino en términos sonoros, dónde está lo permanente de eso o qué es lo mutable en verdad toda esa información. Otra vez, ¿cómo? Que ese como despliegue del cuerpo que hace, como yo siendo otra extensión en términos sonoros que es atractivo porque es algo como a tiempo real ahí, pero como te la preguntan por lo permanente me parece como cuánto se disuelve eso, eso que venía de ti, ¿no? O cuánto permanece a pesar de ti. ¿Qué es lo que permanece, no? Porque finalmente soy yo una extensión de ti, fuera de ti y hay algo que ya no te permite. De forma invisible pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible pero en otra dimensión. Son cumbres de silicio y cables que crean lazos sinápticos que unen las tripas de forma invisible pero en otra dimensión. son cumbres de silicio y cables. porque aquí al final por ejemplo digamos en ese momento como que esa cosa empieza a atravesar cuerpos, ¿no? O sea, sale mi cuerpo entra tuyo y te atraviesa pasa por un movimiento y sale después de un cuerpo digital y luego le llega la gente. ¿No? O sea, al final acaba llegando y también las atravesará si permanece y las atravesará y llegará afuera ya como unenco. de forma invisible pero en otra dimensión son cumbres de silicio y cables visible pero en otra dimensión son cumbres de silicio y cables que crean que crean rasos sinápticos que crean rasos sinápticos que crean rasos sinápticos que crean las tripas de forma invisible Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas. Lento, por otra dimensión, son hombres y silenciales que crean rasos sinápticos, que venían las tribunas y silenciales que crean rasos sinápticos. Y creo que a mí me mueven, tiene que ver más con el mover que con el bailar. Y desde ahí me relaciono con una idea de sonido que no necesariamente es música. ¿Sabes cómo que no? Es sonido, es paisaje, es contenedor, es movimiento también porque es vibración, es sensorialidad, porque como una codificación que hace el oído, que hace la piel, en través del sonido. Y creo que poder abrir esas variables en él. Derecha, fuego, ¿no? Así. A ver. Aprende la derecha. Tienes la derecha. Tiene la derecha. Tiene la derecha. Se siente la derecha. Es importante hacer la derecha. っと me muere la derecha. Gracias. 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 Gracias.